Entrar al mundo laboral puede ser aterrador. Graduarse no es solo el final de tu vida académica, sino el inicio de una etapa completamente nueva en tu vida. Mi nombre es María Gracia Verduga y estoy a punto de graduarme como licenciada en Mercado Técnico y Comunicación y voy a contarles cómo el programa de mentores me ha ayudado. Muchos tenemos experiencia laboral, otros pensamos que lo sabemos todo, pero déjenme decirles que eso está muy alejado de la realidad. A pesar de creer que sabemos todo como estudiantes, cuando damos ese salto al mundo laboral nos llenamos de dudas, infetidumbre y miedos. Es por esto que contar con alguien que te guíe y que te ayude durante esta transición es de suma importancia. El programa de mentoring te ofrece esto y mucho más al conectarte con mentores que no solo tienen los mismos intereses que tú, sino que también llevan años de experiencia en el mundo profesional. Durante mi tiempo en el programa y con la ayuda de mi mentora, tuve la oportunidad de aprender consejos sobre cómo tratar con clientes, de revisar mi CV para hacerlo más atractivo, de saber qué se espera cuando trabajas en home office, de entender insights sobre la industria donde mi mentora trabajaba y de saber más tips sobre las entrevistas laborales y cómo hacerme sobresalir. A pesar de encontrarnos con el obstáculo de la contingencia, el compromiso nunca faltó. Llevamos una comunicación digital y nos comunicamos a través de correos electrónicos y llamadas. Al estar en este programa, siempre tienes con quien contar. Al encontrarme con una crisis laboral, pude analizar la situación con mi mentora y de esta manera encontrar soluciones. ¿Sigues sin saber si quieres participar? Pues déjame decirte que este programa es para ti. Durante este programa podrás crear tus propios objetivos, crearlas juntas con tu mentor de acuerdo a tus horarios y sus horarios y aprender insights que no encuentras en ningún otro lado. Dale la oportunidad al programa de mentores y obtén aprendizajes valiosos. Tu futuro yo te lo va a agradecer.